Ah, bueno un poquito de luz, ya está, ok, ya, ya estamos, ok mi gente, ahora sí, es que se me fue, ahora va a ser difícil que se conecten, ah que bueno, aquí estamos. Mi gente, lo siento, es que la conexión ya llegó a su límite y va a estar haciendo eso, espero poder terminar rapidito con ustedes y poderlo subir tranquilamente de las redes. Saludos a los que están entrando, saludos, vamos a ver mi gente, que fue lo que realmente sucedió hoy en el programa, a Wilja se fue con Germán, verdad? Ok, entonces, Nabil y Keila continúan, Stephanie no tuvo flechado, que pasó con Armando, alguien me puede decir que pasó con Armando, la flechada era guapísima. ¿Alguien me puede decir que pasó con Armando? Porque Armando tuvo flechada, que fue me imagino que un no, fue un que no, verdad? Ay, qué raro, es que es raro de él, nunca va a decir que sí, eso. Ay, Dios mío. Armando, si Armando lleva por lo menos un mes diciéndole que no a sus flechadas, es que tengo la sospecha de que él está enamorado de una de las que está en el palco. Yo creo que él está enamorado de ella, ella enamorada de él, porque si ella tampoco es flechada, ella está enamorada de él también. Exactamente. Yo creo que sí. ¿Viste lo que comentó la chica que en el palco no le gustaba que esté con...? Ajá, ¿dónde dice eso? Ah, perfecto. Es que, qué bueno que, qué bueno que Jenny tiene, tiene dignidad. No va a ver al palco en buen tiempo hasta que sane sus heridas, porque ella de verdad amaba a ese hombre. Saludos, Beatriz. Exactamente, esos son los comentarios. Ok. Saludos. ¿Alguien me puede decir también qué pasó con las muchachas y el profesor? ¿Qué sucedieron con ellos? ¡Oh! ¡Andale! Ja ja. Este comentario, Elsa. Después hablamos porque esto está fuerte lo que están diciendo. mi gente esto está feo he leído tantos comentarios aquí que están bien fuertes no me atrevo a leerlos porque no sé si sean cierto eso es lo que pasa mi gente que tengo que ver primero ah con que no que no a lo del profesor y la muchacha yo sabía eso lamentablemente Elsa que cada live que ellos hacen cada directo ellos lo borran rápido entonces hay que buscar la manera de grabarlos rápido de grabarlos ah está en el palco Miguel está en el palco que rápido dejaron si Jesús totalmente cierto pero la pregunta es a la chica adinerada la dejaron en el palco o está en su casa esa es la pregunta quiero saber quiero saber quiero saber manos amarradas muy bien se fue vamos a esperar solamente 24 horas a ver si la chica aparece mañana ah ok una vez en el palco pues muy bien ok vamos a buscarlo enamorado del amor buscando tu calor encuentro oscuridad y frío te haría cualquier cosa por estar contigo ajá 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 ok muy bien ah sí míralos aquí los dos Nabil y Keila todo va excelente entre ellos qué bueno échale ejé oye esto está fuerte está fuerte el nene está fuerte ah cómo está el besuqueo aquí dios mío muy bien mi gente Nabil y Keila están uh botando humo esto está feo ah ok sí sí la que estaba con Nicola ah también ay dios mío pero qué está pasando enamorándonos porque muchas parejas que han durado tantos años o tantos meses junto con años también se están dejando hay muchas parejas que se están dejando ajá enfocaron a Karen hoy cuando Keila dijo eso ok bueno está fuerte vamos a ver saludos Julio Ortiz aquí hay gente nueva me quedo sorprendida ok ok vamos a ver mi gente ay bendito si me acabo de enterar me acabo de enterar Jesús ese comentario y era lamentable yo ni sabía que era papá ah ok espérate mi gente este bueno este Jelly si quieres invítalo dale dale para que venga para acá y llámalo déjame llamarlo a ver si puede venir ya está mi gente sigan la página de Casanova alias Marcos Casanova me encanta ese hombre me fascina vamos a ver ay ya ángel Dios mío no sé ni qué pase muchachos yo no encuentro el amor nunca mi gente él no encuentra el amor no sé qué pasa con él ya saben mi gente sigan la página de Casanova 33 on the score sígalo cómo espérate 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 no 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 qué está pasando cuánta gente se han dejado yo no puedo creer esto espérate espérate no 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 ay Dios mío ven también bien no no puede ser bueno mi gente esto está feo me han dicho tantas cosas que no sé si de verdad sean ciertos mi gente están diciéndome aquí las personas que muchas parejas recientes se han dejado y no son una ya van tres vamos a ver ok muy bien mariana saludos mariana ok ella puso un comentario que dice cuando mejoras tu relación con Dios mejora todo o sea que en toda relación mi gente hay sus altas y sus bajas y ella pues está en proceso sí ahora acabo de leer ok vamos a ver creo que se quieren ir a la isla puede ser puede ser lo que pasa es que Heriberto tiene un problemita y sus seguidores están ahí con el 24-7 hay cosas que hay que ver muy bien déjame ver si yo puedo conectar aquí con las personas en YouTube para dar dos versiones pues me gustaría que también en YouTube la gente se conectara vamos a ver jaja ok vamos a buscar aquí me pueden preguntar me pueden preguntar ok perfecto vamos a buscar aquí aquí estoy aquí estoy vamos a buscar ok perfecto vamos a empezar ok mi gente vamos a empezar a hablar de lo que sucedió en el programa vamos con calma lo de Vanessa y César lamentablemente fue un que no que no obligado pues ¿por qué? porque ella no lo quería así que cuando una persona no lo quiere eso es lo que sucede vamos a ver vamos a ver si puedo no creo que lo pueda ay verás vamos a hacer lo posible aquí estoy vamos a hacer lo puedo ahí perfecto y eso es lo que sucede mi gente que lo de Nabil y Keila va abierto en popa me fascina me encanta va abierto en popa este muy bien ok vamos a ver ¿qué ves? por desamor no creo que sea desamor la respuesta completa a lo que sucedió entre Vanessa y César simple y sencillo es que ella misma dijo que quería viajar a verlo no le importaba ella si quería estar con él ella viajaba pero ella quería a una persona que estuviera con ella donde está ahora en Miami y como la persona no está en Miami pues lamentablemente no se pueden ver y obligatoriamente no pudieron estar juntos así que eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar lo de lo de Nori Nori es Nori no tiene ahora flechado no tiene a nadie Nori está en su casa tranquila pero esta muchacha Ronnie dejó a Jesús pero es porque él la dejó a ella ella no lo dejó a él ella quería seguir con él pero lamentablemente él le dijo a ella que tenía que irse para un país a hacer su trabajo mire mi gente vuelvo y les repito cuando usted quiera hacer un trabajo no busques el amor sigue trabajando verdad exacto Elsa excusas algo pasó que a él no le gustó y le dijo adiós eso es una excusa no 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 es que me confundí era Ronnie con R dije Nori con M me equivoqué este y por qué dejó al hermano de bueno ay recuerden lo que les digo mi gente y siempre estoy bien sincera con esto cuando las personas se enamoran muy rápido a la velocidad máxima tienen problemas en el futuro eso fue lo que pasó con Vanessa algo pasó entre ella y Dani que no le gustó a ella no le gustó a él y lamentablemente se separaron por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando tú te enamoras de una persona no puedes ir todo a las millas o sea a la prisa no llegas a ningún lado vamos a ver Millie me dice y también dijo que ella no podía viajar a verlo porque ella no puede salir de los Estados Unidos exacto eso es una buena estrategia pero es algo también fuerte sabe que hay que tener mucho cuidado eso sí sí lo sé entonces ¿qué sucede? que cuando una persona tiene problemas en los Estados Unidos no puede salir a otro país esos son la visa la tarjeta lo que le quieran llamar tiene que pedir permiso para poder viajar a otros países se llama la visa bueno yo voy a ser sincera a ella no le gustaba porque si a ella le gustaba a alguien cuando alguien cuando alguien te gusta tú luchas por esa persona si no ok voy ahora entonces mi gente para mí fue el que no tenía tiempo y él había terminado se le ha hecho con sus parejas puede ser normal puede ser pero eso es lo que pasa denme un break mi gente los quiero mucho me voy a despedir de aquí espero que hayan disfrutado de un poquito de mi life pueden comentar abajo y sigan suscribiéndose eso ya está ok vamos a dejarlo así porque no viene mucha gente ok vamos a ver la pregunta que me hacen por aquí vamos a ver exactamente Giselle si eso es lo que pasa si no puedes salir de los Estados Unidos la respuesta es una tarjeta una visa un permiso recuerda recuerda que en diferentes países cuando tú tienes un tiempo en un país y tú quieres hacerte permanente es un papeleo que tienes que firmar saludos ahí Ali Jaiman saludos bien vamos a ver que si me han dicho también la gente me ha comentado que también me tienen un poquito mal con eso de Nabil y Keila mira esos dos se aman ahora lo que pasa es que ellos no quieren ocultar su amor frente a la gente exacto lo que te dije Emily que puede ser la visa puede ser el permiso puede ser algo que la va a atrapar en el país la va a atrapar no va a dejarla salir y si sale la puede deportar eso es lo que puede pasar si así que eso es lo que va a pasar mi gente wow me preguntan por acá voy a buscar aquí que tengo aquí ay mi gente miren ok lo de Darío y Genis lo voy a volver a repetir es una foto que me enviaron y yo la posteé en la página pero eso no significa nada porque ella dijo en un directo que no iba a volver más al palco en buen tiempo por lo que pasó no va a volver y al no regresar tuvo bastante dignidad o sea no podemos pensar de que ella puede ver al palco bien frescamente como otros lo hicieron que dejaron a sus paredes y sentaron el palco como si nada entonces yo digo ahí no hay amor ahí lo que hay es interés entonces eso es lo que pasa que si tú tienes amor para la persona tú tienes dignidad y Genis tiene dignidad que hizo con todo respeto se quedó en su casa no va por el palco en buen tiempo quizás volverá porque claro esa muchacha tiene que volver tiene que volver pero no ahora volverá después hay lugares para todos para bueno bueno Elsa es verdad a lo mejor a lo mejor será porque ustedes ya han visto un programa como que diferente ya ustedes no ven que ellos se toquetean ni se besan en público pero lo que hizo Navili y Keila es como que algo que impactó a todo el mundo y lo dejaron los ojos así como un seco apasmado si exactamente María Darío también hizo lo mismo tuvo dignidad como yo lo dije yo se lo dije en la cara se lo ocupo repetir si Genis y Darío hubieran cerrado la boca y se sentaran en el palco bien fresco los dos eran hipócritas los dos pero que hicieron lo dijeron claramente en sus lives nos quedaremos alejados del programa y del palco tuvieron dignidad cada uno él se fue para su casa él se fue para su casa y ya creo que están en una semana ahí en el hotel si están en un hotel en la semana después lo sacan si no no creo este su no creo no va a haber en buen tiempo ¿por qué? porque tiene dignidad y tiene respeto ella dijo su familia es primero si perdón no 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 Elsa no no ok vamos a hacer lo que voy a decir Genis habló con la producción y dijo que no quería volver más al programa debido a la situación y lo que pasó ella dijo tendré dignidad me regreso con mi familia perdón y cuando esté preparada mentalmente regreso al programa pero mientras me quedaré alejada Darío dijo lo mismo los dos se fueron tuvieron dignidad y es mejor que se fueron porque yo se los dije es mejor que se fueran a que se queden porque si se llegan a quedar pues la gente va a empezar a hablar y los critican más de lo que son bendito nadie los puede criticar porque ellos mismos se dieron la oportunidad de alejarse del programa exactamente totalmente es cierto gracias bendiciones eso es lo que pasó mucha gente piensa en eso ah ellos van a volver o sea vamos a hablar claro mi gente hay personas que están en el palco escuchen bien hay personas que están en el palco que hasta lloraron se sintieron mal la relación pues no funcionó pues por edad o por civilismo o por por nacionalismo cualquier cosa pero entonces tú sientes que la persona no te quiere y te dejó como si fuera con una mano atrás y la otra adelante ¿para qué rayos tú vas al palco a sentarte allí como un zángano una zángana a ponerle así ¿para qué sentarte en el palco? ten dignidad y salte de ahí no hay gente que no le importaron dice borrón y cuéntanos ¿ustedes saben quiénes son? porque hay muchas personas que sus flechadas los dejaron y ellos bien frescos se sentaron en el palco como si nada esperaba que venga otro flechado así exacto exactamente eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar mi gente cuando la gente no tiene corazón lo que sienten es vacilón sí ahora mismo yo puedo enamorarme de una persona al otro día lo dejo me dolió pero tú me ves bien fresca borrón y cuenta nada senté en el palco esperando que venga otra flecharme entonces la pregunta que uno se hace ¿y el amor? ¿qué pasó? ¿no sientes amor? ¿qué amor? no siento nada exacto este norma ahí está ese es el primer nombre ese es uno Marían Marían vamos a ser claros cuando una persona escucha bien cuando una persona lamentablemente se dejó de alguien y tiene corazón le diría a la producción mira bendito este me rompieron el corazón me siento mal este ¿puedes perdonarme? me tengo que ir del palco eso es una persona digna pero hay otros que son bien frescos que dicen ay mujeres hay de más hombres hay de más borrón y cuenta no va para el palco me va a sentar ya está eso es amor eso es interés wow me están preguntando por esta pareja lo que pasa es mi gente que los rumores se pueden complicar se pueden complicaderamente o sea pueden subir y si a lo mejor ellos están juntos vamos a poner aquí vamos a poner porque me dice Sonia Sonia me explica que por qué la muchacha y el muchacho se dejaron tan linda pareja que eran todavía no puedo confirmar si de verdad se dejaron porque yo tengo que hablar con ellos no puedo decir si de verdad se dejaron o están en proceso de continuación o que si no sería hasta luego es que está fuerte así que Sonia dame un tiempito por favor dame unos días para poder hablar con ellos y que ellos me confirmen de verdad si se dejaron o no y yo te lo confirmo aquí y lo pongo en las redes porque cuando la gente me confirma las cosas yo lo acepto pero hay personas que dicen que tú estás hablando yo no me he dejado de mi pareja esa es la que puedo tener y hasta demanda puedo tener porque como ya la gente conoce mi página un error así la demanda es así de grande ok vamos a hablar en los nombres la muchacha se llama Melanie y él se llama Gabriel son dos personas de diferentes países y lamentablemente bueno cuando ellos confiesen en sus redes sociales que se dejaron entonces yo lo pondré en la página no puedo poner nada ahora este confirmada tu tu propuesta ok es verdad está bien yo voy a hablar con ellos para que me confíen o sea me confiesen todo y lamentablemente tendré que poner las fotos de ellos en su ruptura si sea cierto lo que me están diciendo exacto el chico de la barba se llama Gabriel Gabriel Torres y la muchacha se llama Melanie si vamos a ver si de verdad se dejaron este vamos a buscarlo por aquí ok dígame dígame ok ok perfecto ok señorita Yelly esa página tiene a veces sus problemas a veces yo no confío tengo que ver que ellos mismos lo confiesen yo voy a hablar con él yo voy a hablar con él porque yo lo conozco a él yo le voy a escribir a él ahora mismo para decir verdad porque todo el mundo puede hablar pero ellos tienen que confesarlo yo sé que todo el mundo va a decir que si es cierto está bien mi gente yo confío en ustedes que es cierto pero no puedo ponerlo hasta que no se confirme de verdad vamos a ver si mi amor voy a ver los mensajes ahora ok ok o sea que la chica está detrás de ángel que bien que bien por eso fue que dejó al profesor tan rápido porque estaba viendo lo que quería el muchacho es guapísimo no sé si tenga dinero porque ha gastado en una semana todo lo que pasa cuando se va de party ok ok vale ella está bien conectada si recuerda que ahora cuando las personas ya cogieron fama se van a conectar más rápido en las redes sociales si ella está conectada ahora mismo hay dos personas más conectadas no la calmen vamos a ver está ahora mismo haciendo un live o sea un directo vamos a ver pero bendito que que tristeza me da con el profesor con esa muchacha es que si se nota que la muchacha lo que le gusta es el dinero es como que ya automáticamente tiene que decir no me fleches por favor porque la respuesta es no exacto no te preocupes Mariana es que los comentarios casi ni se ven porque no sé qué está pasando que me está borrando los mensajes ok ya estamos bien vamos a ver mi gente qué pasó cuénteme cuénteme díganme una cosa y sean sinceros conmigo ustedes creen que Aguilda terminará bien con el tal Germán o solamente lo conoció hoy y mañana lo devuelve eso me gustaría saber ustedes me dicen saludos de Jesús Elsa me dice que anoche los followers de la chica se molestaron porque solo estaba hablando en inglés y casi mil seguidores se quedaron con aproximadamente 300 es que lo que pasa es que le gusta hablar más en inglés que en español eso es obvio nada de español todo en inglés siendo mexicana para polvo los mexicanos hablan más español que inglés pero le gusta hablar más inglés no sé esa es su forma de hablar eso es lo que pasa también vamos a ver bien Mariana me dice que opinión tienes de Nicole y tu flechada que es lo que les dije mi gente este ella se vio bien rara o sea no sé si ustedes se acuerdan que había una parte cuando la muchacha que era flechada de Nicola le dijo dime que me amas a todos porque es así como que te amo te amo ella puso una cara así que no le gustó y el automáticamente el vio todo y no sintió esa conexión y al otro día como les dije está en el palco está en el palco la chica ahora solamente a esperar a que la flechen como vuelvo y les digo mi gente Nicola está buscando algo serio pero no lo va a poder conseguir porque las muchachas que tienen son diferentes a su estilo de lo que quiere contestada tu pregunta Mariana aquí un saludo por aquí la nueva hola fidelei la nueva no sé cuál tú me dices cuál es su nombre porque yo los conozco por nombre dígame su nombre no corazón Miguel no fue Cristal dijo hoy que lo que Nicola dice es mentira oh my god no mis corazones Nicola Nicola nunca ha dicho nada de eso es que como les explico la flechada de Nicola puede ser buena y todo pero si él no sintió ese amor sus razones lo tendrá no pueden no pueden tampoco decir que ella tuvo la culpa pero yo vi algo en ella que cuando Nicola le dijo mira dime en la cita dijo dime te amo y ella se quedó así como que te amo puso una cara así como que no le gustó y después dijo dilo más alto para que tú no te veas y ella te amo oh Dios mío entonces él se dio cuenta rapidito de ese de ese de ese pequeño detalle que él vio no sintió la conexión y como les dije al otro día la pusieron en el palco ahora ella se va a quedar en el palco se enamora de la silla y en algún momento la llaman es una muchacha profesional pero no es tan profesional como Nicola Nicola es más profesional y yo creo que Nicola lo que está buscando es alguien serio que se entregue no como que es que tendría que hablar con Nicola para poder expresarme y sentir si en verdad él está de acuerdo conmigo porque como que yo le vi a él que no se sintió como muy a gusto con ella no sé qué rayos sucedió pero él no se sintió ah Nicola Nicola corazón como está corazón mira no sabía que estaba ahí Nicola ay mi corazón te tengo que tener solamente después del 8 porque es que la conexión mía está bien floja pero qué bueno que estás aquí yo quisiera que tú me comentaras si puedes escribir qué tú piensas de las mujeres que son un poquito difícil de controlar porque yo entiendo que la flechada tuya tuviste un pequeño detalle que no te gustó de ella para decirle que fue un que no que no sí pero Cristal dijo que era mentiroso ella dijo eso en el programa espérate espérate alguien me puede decir qué sucedió entre ella ella le dijo mentiroso a él Nicola tiene una un clase superior exacto Nicola tu flechada de hoy es muy hermosa déjame ver sí él tiene una flechada ahora sí a Natalie Natalie es hermosa bella es chula yo no puedo controlar lo que las chicas dicen ok gracias Nicola gracias por tu por tu comentario es que lo que pasa es que la gente dicen que ella la flechada te dijo mentiroso yo no sé si sea verdad yo tengo que ver ese programa porque es una muchacha profesional yo no creo que te haya dicho eso y como tampoco salió en el video yo no creo que te haya dicho mi gente cuénteme dígame si de verdad la muchacha le dijo mentiroso a Nicola o no para yo entonces tomar un poquito de carta en el asunto dígame la de hoy no le conviene Natalie mi gente denle oportunidad para que él la conozca yo la estoy viendo aquí en la foto y es guapísima es muy bonita la muchacha y tampoco quiero controlar lo que dice y yo no le dije mentira muy bien Nicola ok después ya hablo contigo para entonces aclarar alguna duda porque todo el mundo vio todo el mundo vio el programa y yo lo voy a tener que ver también para ver que pasó realmente su dice perdón su dice Nicola wow si es difícil entenderlo ok perfecto déjame decir te está saludando Nicola saludos Nicola Norma dice que es muy joven 20 años ella dijo mentiroso cuando él flechó a la muchacha oh gracias corazón la alergia está bien fuerte ah ok ok si 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 adiantre pues mire mi gente en verdad muy bien este deje si te está saludando eh ay Nicola mi corazón te quisiera tener en ahora mismo aquí déjame ver si te puedo tener voy a tratar de tenerte voy a tratar de tenerte si veo que se va pues no puedo pero déjame ver déjame ver si te puedo tener hola hola mi corazón ¿cómo estás? buenas ¿cómo están? ah mira te puedo tener aunque sea un ratito porque como si se va la señal rápido pues se va se puede ir mira mi corazón porque es que la gente me están preguntando algo y yo digo que hasta que tú no estés presente pues no puedo decirlo es cierto que te dijeron mentiroso no sé yo no escuché en el programa yo tampoco por eso no sé de qué de qué está hablando por eso yo te comenté que todas las chicas pueden decir lo que quieren porque yo no quiero tampoco controlarla pero no escuché ah pero ya ya estaba ya estaba ya en el palco era ella dijo algo mejor un comentario yo no escuché puede ser no escuché ok ok entonces ya ya estaba en el palco ah bueno todo el mundo puede comentar una cosa que uno le escuche y si uno le escucha lo ignora ya exacto ay bendito y estás bien sí todo bien sí sí y cómo estás con tu flechada es bonita la muchacha está viviendo súper linda o sea tiene como que una ascendencia de como si fuera japonesa o china sí tiene algo sí yo le pregunté cómo es su descendencia me dije que es mexicana y pero sí tiene tiene algo exótico uh exótico estás como abuenda exótico sí exótico sí un poco sí y qué vas a hacer hoy vas a hablar con ella no hoy tuvimos ya ya tuvimos una chita y la vamos a ver y mañana salgo con ella uh ya vieron mi gente ya tiro la primicia mañana en la mañana salimos juntos así vamos a ver oye cuéntame aquí rapidito cómo te fue la motora porque ya la tiene así espectacular espectacular mañana mañana la voy a recoger con la moto así vamos a ver algunas fotos ahí podemos ver la motora está por ahí cerca lo tengo en el garage hasta aquí está abajo espera que está abajo ay qué de qué color es roja como te gusta a ti espera ya ahorita muestro ah ok ok pero tiene que ser tu color favorito mira oh eso es esta es ya dónde cabe ella porque se ve ese asiento muy pequeño es súper bella sí pero el asiento es pequeño no tiene tiene acá tiene acá hay hay Nicolás qué chiquito me imagino que corre demasiado ¿verdad? es súper rápido es súper potente hazme un favor tú no estás tú no estás en una película de Fast and the Furious no no tú no estás en un bike no y tampoco quiero matarme tú sabes que yo trabajo como ingeniero así yo veo muchos accidentes porque trabajo como ingeniero forense y veo muchos accidentes acá en Miami así yo quiero de verdad calladito pasito a pasito para llegar te recomiendo te recomiendo que veas la película de Biker Boys oh ya para que veas las motoras para que veas las motoras como y así tú vas a decir wow así no correré gracias claro mira el miércoles me llega el casco ay qué lindo y le puedes poner Nicola en la parte de frente aquí Nicola o en la parte de al lado y la bandera italiana aquí por aquí en rojo Nicola Biker Boys no 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 me gusta no no quisiera que te lastimara no 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 tú también y tengo una licencia para la motora también porque parece que siempre hay guardias parando y esas cosas sabes hay que tener todo todo ya y cómo te fue en el programa hoy pues yo te vi bailando pues yo no me esperaba de tener una flechada hoy pero qué bueno la la chica es súper bella súper sí sí súper linda y con buen corazón mira está ahí el doctor Pedro que dice las motos son seguras más o menos a él le encantan las motoras claro tú lo conoces a él o no sabes que no pues algún día yo te voy a conectar con él para que para que hable él es el doctor Don Pedro él tiene razón él tiene razón los malos son los conductores ¿verdad? ¿verdad? exacto los malos son los conductores exactamente le voy a buscarlo por aquí a ver si lo tengo por aquí porque él estuvo en el programa bastante tiempo ya se lo buscó por aquí ok yo tengo la que tengo yo 937 racing ah si tú le hablas a él del tema de las motoras él te abre el testamento completo míralo aquí a ver si lo conoces Don Pedro conéctate conmigo así podemos hablar ¿lo viste? él es el del medio porque entonces digo lo que está no nunca lo vi en el programa pero pues él estuvo un tiempito y después pues se salió y la gente está loca porque vuelve otra vez mujeres quieren flecharlo mujeres quieren flecharlo porque él todavía está como coco así que cuando tú quieras pues nos despedimos para que para que hables con él y se conozca ya ya se va a conectar conmigo sí mira dice cuando quiera ¿viste? ya tienes ahí a una persona la puedes seguir para que hablen gracias Don Pedro yo le digo tío porque yo lo considero como una sobrina él me considera como una sobrina yo lo sigo exacto a ti te voy a considerar como un primo porque eres un bebé para mí bueno no ¿qué edad tú tienes? es que tú pareces de veintipico yo tengo treinta y cuatro y yo tengo cuarenta serán seis años de diferencia que es poco ¿verdad? sí pero yo sé que conmigo va a ser un que no que no no sentiste la química ni la conexión como yo escucho eso que me rechaba cuando decís con otras palabras no pero yo creo que honestidad antes que todo bueno la honestidad mía es que yo soy sincera yo soy fea y la gente va a decir conmigo que no que no porque no sintieron la conexión yo creo que que todo el mundo todos nosotros tenemos una posibilidad solo tenemos que tener paciencia y ser honestos y buscarla esperar muy bien ay lo que me gusta a mí es la disco es la disco es la disco tiene tiene la bola la bola está detrás de ti espera que lo voy a parar tienes una camisa de pececitos oh wow que brutal se ve lo que falta es un poquito de música y a bailar si me encanta me encanta me encanta la música clásica de verdad wow estos los comentarios también son un poquito fuertes y graciados lo leí pero no pude ni siquiera comentarlo porque no puedo comentarlo no pasa nada yo estoy en el programa para conocer a alguien de mi vida de importante yo estoy haciendo yo por ejemplo yo trabajo en un trabajo que no tiene nada que ver con televisión y fama y me encanta lo que hago y no estoy allá para ser famoso para nada así yo estoy de verdad yo estoy buscando a alguien que me va a dar el corazón yo lo mismo si he visto que tú sabes yo pues estaba diciendo ahorita en el directo con mi gente que tú eres una persona que estás buscando algo serio que si está bien la muchacha que estaba contigo trabaja que se llama cristal ella trabaja tiene su negocio y todo pero tú sientes como que esa chispa que todos los hombres parece que no le buscan a una mujer como que dicen en la cara es que no sentí esa química o no sentí algo pero tú sabes yo creo que algo que esto es algo muy personal porque por ejemplo ella te puedo decir Cristal es súper inteligente una de las mujeres más inteligentes que yo conocí de mi vida y me encantó hablar con ella pero la conversación fue como más de trabajo y de lo que hacemos que de romántica no hablamos nada de romántico ¿me entiendes? y si en algún momento que Dios te bendiga que Dios te dé esa conexión tú puedes encontrar el amor por fuera quizás a lo mejor cuando esté trabajando contigo ¿quién sabe? no vamos a hablar mucho porque ahora tú estás con una flechada hay que ¡buf! Dios mío hay que ¡ting! no, no, no pero todo puede pasar tú nunca sabes por ejemplo tú te vas para a comprar cosas comida y puedes conocer una chica que te gusta un chico todo puede pasar pero claramente ahorita yo estoy solo no soy soltero no estoy saliendo con nadie y la verdad estoy en el programa para buscar una pareja y te voy a te voy a invitar un día para que estés conmigo en el directo para que tú veas si tú conoces un muchacho se llama Steven ese muchacho me va a dar un texto bastante bueno de cómo conoció a su flechada ok y ya está ya está comprometido la conoció por fuera claro para que tú veas yo lo tuve yo tuve unos días atrás en mi directo no sé si te llegas hasta conectar y vistes algo se llama Steven no él estuvo ahí pues está en los directos míos si después lo quieres ver me encantan las luces de la gente me gustan los discos pues si quieres un día yo te voy a invitar para que para que vengas y veas lo que pasó como él conoció a su flechada y no es del programa es por fuera claro ¿qué tú haces? oh ay María es como si estuviéramos en un cine o estuviéramos en la luna mirando las estrellas pero con mucha mucha vuelta y no tiene ay qué lindo está el día ay María qué enamorada estoy yo ay qué bello estoy enamorada qué bello lugar sí ay María coge mis colores violeta rosa no tiene verde no oye te gusta hacer hacer el video ya haces una página y empiezas a bailar en la disco en la disco ah gracias Sara saludo a Sara Sara también encontró y que Sara encontró Rainer ¿te acuerdas de Rainer el brasileño? no el moreno el moreno que estaba detrás de Aguilda porque él estuvo detrás de Aguilda no pues mira él también encontró una mujer guapísima ah sí bueno por fuera por eso puede ser que en el programa como que no es bueno y ahora miren ahora me quedé sorprendida que la gente está buscando y que palco público ¿tú puedes creer eso? sí pero tú sabes que el programa te da mucha muchísima visibilidad y te permite conocer muchas mujeres en un tiempo en un tiempito como pequeño pero todo puede pasar por ejemplo acá en Miami en cualquier lugar tú puedes conocer una chica y en la playa puede ser en la piscina puede ser cuando te vas en un evento en un hotel en un disco y así pero claramente el programa te da mucha visibilidad y así eso te permite acelerar este proceso pero no es fácil porque tampoco yo quiero comprometerme con una chica que no estoy claro que nunca tú sabes lo que va a pasar pero si te falta esta chispa lo que tú estabas diciendo es como tú ya sabes que no va a seguir bien exactamente después que tú abras tu corazón lo demás lo hace Dios pero mientras el corazón está cerrado es porque no hay confianza en ninguno exacto ay me salió del alma lo sentí bueno mi corazón pues te dejo para que ya tengo que irme ahorita fue un día bastante grande y tú sabes lo que es mucha tensión en las cámaras wow demasiado si siempre un placer beso corazón te veo en el tiempo te veo pronto gracias buena noche bye 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 ok aquí está mi gente espero que le hayan gustado un ratito estar con él dijo sus cosas este tío si quieres síguelo habla con él y hablen de cosas buenas como la motora porque la motora tiene su seguro bendito hay que tener mucho cuidado pues mi gente yo me voy y vuelvo otra vez aunque ya son las 11 me tengo que ir sí sí lo que pasa es que cuando el teléfono está corto como que le queda poco tiempo acabo de ver y lo que le queda son 12% o sea que puedo hacer dos o tres lives más y ya está a lo lento ay sí bueno mi gente pues los veo muchas gracias por estar conmigo una vez más estaré todos los días conectada gracias a ustedes besos bye bye sí lo voy a poner en las redes también bye bye si Nicola es un gran amor Dios quiera que su flechada y él se conozcan bien y pues se lo voy a decir sinceramente si no hay amor pues no hay amor cuando en Nicola ustedes vean que el corazón se abre lo van a ver en la cara de él lo van a ver bye bye mi gente lo quiero bye bye ay bendito la gente me me pregunta que no me vaya pero es que son las 11 y no vivo sola bye bye Elsa bye bye vamos a ir para y medias personas bye Yeli bye Yelda bye Elsa bye bye Rosa Rodríguez bye Nicole bye Mariana bye Carmen Luz bye Natalie bye Clau bye Flakita bye Mila Herr bye bye Julia bye Elizabeth bye Migdalia besos a todos aquí Lino Shkamari se despide